Último boss del que vamos a hablar El séptimo boss de la raid La corte de la seda Tendremos dos bosses, ¿vale? El Anubarash y el Takash Este, son dos bosses Que comparten vida Y que tendremos activos en el combate A la vez, ¿de acuerdo? Empezamos Bomba de telaraña Takaz lanza un área Que dejan un huevo rodeado De telaraña en el suelo, o sea, lanzan varias áreas Que dejan un charco ahí Con un huevito en medio, ¿vale? Al tocar el huevo, la telaraña desaparece Y dejará un dot a quien lo ha pisado O sea, si tocas el huevo, limpias la sala ¿De acuerdo? Cuando dos jugadores se metan en la misma área Pero sin tocar el huevo, cuidado Porque si no el huevo desaparece Quedan conectados por telarañas Apresadoras, ¿vale? Se ligan entre ellos Deberemos asignar Una pareja, o en Mítico 2 Porque harán falta dos Para conectarse entre ellos, porque nos hará falta Después esta mecánica, o sea, esta red ¿De acuerdo? Cuidado porque estirar demasiado de la red La va a romper O sea, no hay que tirar demasiado Aquí lo podemos ver, chavales Fijaros Tenemos unos círculos Con el huevo en el medio, ¿vale? Si soqueamos el huevo del medio Haremos desaparecer el charco Y limpiaremos la zona Yo he visto varios tanques haciéndolo No sé si lo podemos hacer todos los jugadores Con un defensivo, etcétera ¿Vale? Pero es para limpiar las áreas ¿De acuerdo? Como veis Si dos personas Entran en la misma área Se vinculan con una red ¿Vale? En heroico hacen falta dos Importante ¿Vale? Ahora veréis para qué Para la carga imprudente Para esta mecánica ¿Vale? El otro boss Anubarash Intenta atravesar la sala Si llega a una pared Hará daño muy heavy A todo el grupo ¿Vale? Incluso mortal En heroico con un defensivo Quizás se puede tanquear Pero pega muchísimo ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Detener al boss Haciéndole pasar Por la telaraña apresadora ¿Vale? Por el vínculo que hemos creado En heroico tiene que pasar por dos En normal vale con uno ¿De acuerdo? Los compañeros vinculados Que hemos asignado previamente Deben extender su red Sobre la ruta de carga ¿Vale? Anubarash Recibirá el doble de daño Durante 12 segundos Cuando es detenido ¿Vale? Aquí lo vemos Fijaros chicos Se va a marcar en el suelo Una raya Bastante gorda Que es por donde el boss Va a querer cruzar la sala Hasta llegar a una pared Para hacer reventar A todo el mundo ¿Vale? Los jugadores que previamente Se han vinculado Con la telaraña Se pondrán Cruzando Uno en cada lado De la carretera Digamos Vamos a llamarle La autopista ¿Vale? Vamos a estar Uno en cada lado De la autopista Para que la red Este cruzando la autopista Cuando el autobús De Anubarash Cruce a 100 por hora Se va a estampar Contra las telarañas Se va a quedar Medio bobín Y le vamos a pegar El doble Durante 12 segundos ¿Vale? Eso es fase 1 ¿De acuerdo? Este boss tiene muchas fases Fase 1 Interfase 1 ¿Vale? Que la fase 1 Va por tiempo Y está al minuto 2.15 Aproximadamente ¿De acuerdo? La interfase 1 Cuando llegamos al minuto 2.15 Destrozar existencia Takas Se teletransporta Al centro Poniéndose un escudo Y dividiendo la sala En 8 partes ¿De acuerdo? Dos de esas porciones Del pastel Se van a llenar a la vez En orden aleatorio Las posiciones de detonación Serán en el mismo orden ¿De acuerdo? Quédate cerca De la primera porción Que explota Y después Entras en la porción Que acaba de explotar ¿Vale? Vamos a verlo más claramente Se van a iluminar Dos zonas A la vez Siempre ¿Vale? Y luego se iluminarán Otras dos Y otras dos El orden en el que se han iluminado Va a ser el orden En el que van a explotar ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer Es siempre Nos vamos a quedar Para hacerlo más sencillo ¿Vale? Nos vamos a quedar cerca De un área Que acabe de explotar Y nos meteremos dentro Así Evitaremos que nos explote De nuevo ¿De acuerdo? O sea que Aquí dentro No va a explotar de nuevo Porque acaba de explotar ¿De acuerdo? Nos meteremos aquí dentro Y aquí aprovecharemos Para pegar el boss El boss tiene un escudo Que nuestro objetivo Es bajar El escudo del 100 al 0% Para poder fasear el boss ¿De acuerdo? Podríamos incluso Se plantea aquí incluso Alargar un poquito Esta fase Para recuperar CDs O no ¿Vale? Esto puede ser parte De una estrategia Pero de momento Lo que tenemos que tener claro Es que hay que matar el escudo Mientras esquivamos Las porciones De pastel Que se van iluminando Del suelo ¿Vale? Una vez roto el escudo Pasaremos A la fase 2 Aquí tendremos El vórtice De telaraña Takaz Atrae a todos los jugadores Y hace daño De área alrededor suyo ¿Vale? Hace un círculo gigante Del cual deberemos salir Todos los jugadores Estarán conectados Por telaraña pesadora O sea El vínculo Que hemos creado Al principio del combate ¿Os acordáis? Pisando el suelo Pues nos lo va a poner A todos los jugadores ¿Vale? Nos va a emparejar En parejas de dos Deberemos correr Hacia afuera Y separarnos De tu compañero Para romper la red ¿De acuerdo? Básicamente Esto es lo que va a hacer Un área muy grande Nos va a traer a ella Nos va a vincular En parejas de dos Y tendremos que Salir de la zona Y separarnos Para Como veis aquí Para romper la red ¿Vale? Es sencillito No es muy difícil ¿Qué más? Tendremos El enjambre punzante Cuidado con esta mecánica ¿Vale? Serán Tres debuffs Que tendremos Tres jugadores distintos ¿Vale? Bueno Un mismo debuff En tres jugadores Cuando ese debuff Se dispelee Pasará Al jugador Más cercano O al boss ¿Vale? Esto es muy importante Por cada stack Que le pongamos al boss Recibirá Más daño Tendremos que pasar Todos los debuffs O sea Los tres Debuffs Al boss Antes de que termine Su casteo Que se llama Entropía cataclísmica ¿De acuerdo? Básicamente Lo que tendremos que hacer Es Antes de que el boss Termine un casteo Cuando se va al centro Y empieza a meter un casteo ¿De acuerdo? Antes de que termine el casteo Tendremos que estar Las tres personas Que tienen el debuff Cerca del boss Sin que nadie Esté más cerca Que el boss De él ¿Vale? Porque si no Se le pasaría a otra persona Y lo vamos a dispelear Cuando se dispelee Este debuff Pasa al boss Este debuff Pasa al boss Este debuff Pasa al boss Y el boss Pues se cancela El casteo ¿De acuerdo? Es muy importante Que lo hagamos esto bien O sea Podríamos poner Unas marcas en el suelo Que la raid Por ejemplo Se coloque aquí Que no esté cerca de aquí Incluso con un más dispel Se puede hacer ¿De acuerdo? También se puede hacer Con más dispel Yo lo he visto hacer En vídeos Con más dispel Así que Bueno Colocarnos bien Sin que nadie Esté cerca de nosotros Y que lo más cercano A nosotros sea el boss ¿De acuerdo? Bien Esta fase dura Más o menos Dos minutos quince También Igual que la fase uno Y una vez hagamos esto Pasaremos a la interfase Dos ¿Vale? Aquí tendremos La tormenta de púas Esta interfase Va del otro boss De Anubarash ¿Vale? Se teletransportará Al centro También poniéndose un escudo Aparecerán Unos anillos Que se irán intercalando Y expandiendo lentamente ¿Vale? Ahora lo veréis Pero son unos anillos Bastante sencillos de esquivar Tampoco es muy difícil Recibir daño De un anillo Te dejará aturdido Hasta que la púa Sea eliminada Básicamente Si uno de los anillos Te golpea Te van a meter Un pinchito Desde el suelo Hacia arriba Te vas a quedar Clavado Y alguien tendrá que matar Esa púa Para que tú seas liberado ¿De acuerdo? Aquí lo vemos Son anillos Súper grandes Que en la zona central Tendremos el safe spot ¿Vale? Pero claro Se van a juntar Un anillo con otro ¿Vale? Así que tenemos que buscar Los huecos Donde no haya anillo ¿Vale? Si os fijáis Aquí está marcado La puita En rojo Que si te da un anillo ¡Pum! Te mete la púa Y tendremos que matar La púa Para poder liberar A esta persona ¿De acuerdo? La fase de nuevo Termina cuando rompamos El escudo Empezará con el escudo A 100% de vida Lo bajamos al 0% Y pasaremos A la última fase ¿Vale? Fase 3 Aquí chavales Tendremos Todas las habilidades A la vez ¿Vale? Todas Excepto la bomba De telaraña Que es la bomba Que nos ponía Los huevitos Para vincularlos Esa habilidad No va a estar ¿Vale? Entonces ¿Qué es importante Que hagamos? Tendremos que mantener Una telaraña Apresadora De cuando el boss Nos atraiga O sea Cuando el boss Nos haga lo de gripearnos A todos Y que nos vincule Tendremos que mantener Dos parejas Sin romperse ¿Vale? El resto O sea Las 16 personas Del grupo Se podrán romper Pero 4 personas Tendrán que mantener Su vínculo Para parar la carga Porque en esta fase Seguirá haciendo la carga También es muy importante Que a las 3 personas Que le ponga el debuff Las tendremos que mantener Para pasarle el debuff Al boss ¿Vale? Igual que hacemos En la fase 2 De pasarle el debuff Al boss Pues aquí también Lo tendremos ¿Vale? Simplemente es Juntar fase 1 Y fase 2 Pero sin que estén Los huevitos Que nos vinculaban Por lo tanto Necesitaremos Mantener el vínculo De cuando nos atraiga ¿Vale? Y esto es todo chicos Resumen rápido Fase 1 Círculos Que nos vincularán Y que si pisamos el huevo Los limpiaremos La carga Que si hacemos Que dos rayitas Se pongan en la carga Pararemos esa carga Y le pegaremos el doble Del boss La interfase Iremos Por los pastelitos Buscando el safe spot Y rompiendo el escudo ¿Vale? Fase 2 El boss El boss Nos va a atraer Nos va a vincular A todos Nos alejaremos Del boss Nos separaremos Entre nosotros Para romper La tela araña Y con el enjambre Que son los debuffos Que nos pondrá Tres personas Iremos al lado Del boss Para que nos dispeleen Antes de que termine El casteo Del boss ¿Vale? Interfase 2 La interfase De los anillos Y de los pinchitos Simplemente buscamos Un punto Donde no haya Ningún anillo Y si nos toca un anillo Tendremos que hacer focus Muy rápido A una de esas púas ¿Vale? Bajaremos el escudo Del 100 al 0% Y empezaremos La última fase En la que tendremos Todas las habilidades Del combate a la vez Y en la cual Tendremos que mantener Sobre todo Sobre todo 4 telarañas De estas O sea 2 parejas De telarañas Cuando los atraiga Para poder parar la carga ¿De acuerdo? Y chicos Eso es todo Un boss Un poquito ya más complejo Parece bastante entretenido Y que yo creo que Lo vamos a disfrutar La verdad Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta ¿De qué? Tiene muy buena pinta